El operativo de seguridad y vigilancia para el periodo de Semana Santa 2021 se tiene listo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno en Guaymás, donde habrá restricciones para el acceso a las playas, reiteró el coordinador municipal de protección civil, Mario Alberto Madueño Tirado. No se va a permitir ingerir bebidas embriagantes, lo que es en el bulevar, no se va a permitir que se estacionen tampoco los vehículos, no se va a permitir las islas tampoco de venta que años anteriores estaban sobre el bulevar. La venta de cervejas se va a parar a las 22 horas, son las 10 de la noche, son las restricciones que se van a tomar, pues igual los alineamientos sanitarios, guardar la distancia, usar gel antibacterial, el uso de cubrebocas. Recordó que las medidas principales es que el horario se tendrá de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para los balnearios se disminuye el horario a la venta de alcohol, además de que no se permitirá la instalación de islas sobre el bulevar Mario Fabio Beltrón de Rivera, no están permitidos los eventos masivos ni campamentos. Desde Guaymas, informa para Noticias Telemax, Manuel Rávago Parra. Gracias. 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 Gracias.